Nosotros esperamos que esa intención que tuvo el gobernador se sea plasmada en la paritaria por el Ministerio de Educación de manera formal, explicando en qué condiciones se volvería una cosa de la intención y otra cosa es garantizarle a los trabajadores las condiciones de salubridad necesarias para un retorno seguro, haciendo saber cuáles son los nuevos protocolos, porque acá todo cambió, todo cambia, todo es muy dinámico, los protocolos que hemos discutido hace tiempo atrás hoy ya no están vigentes, se habla de un nuevo sistema, de la bimodalidad, hay que hablar de diferentes cuestiones que hacen a la actividad y a esta nueva presencialidad y el docente está dispuesto a prestar el servicio siempre y cuando se le garantice su salubridad, sea indicando cuál es el plan de vacunación, que va a hacer el gobierno o también sea indicando cuáles son los protocolos necesarios para esta vuelta a clase. ¿Se pone como condición, doctor, el tema de la vacuna? Mire, nosotros queremos que se haga un relevamiento cuál es el grupo de riesgo, nosotros entendemos que hay entre un 95 y un 30% que tiene prioridad y que no va a poder regresar y nosotros más que condicionar sobre una vacunación que sabemos que es complejo, queremos garantía de que nuestros trabajadores no se van a ver afectados en su salubridad por culpa del Estado de no darle las herramientas necesarias para que sean resguardados. Por último, además del tema pedagógico, salarial, que se tiene que discutir en la paritaria, ¿se va a poner foco en el Estado de las escuelas justamente por el tema de lo que está pasando con la pandemia? Sí, no solo el Estado de las escuelas, nosotros tenemos el concepto del gremio, creo de nuestra nacional, que es la Confederación de Educadores Argentinos, que no todo pasa por la infraestructura. Hoy tenemos que discutir, antes se discutía la infraestructura, hoy tenemos que discutir infraestructura y conectividad. Hoy tenemos en esta nueva educación, para que los papás sepan y la comunidad sepa, no va a ser la educación como teníamos antes, sino va a ser una educación distinta donde el Estado tiene que garantizar, no solo a los chicos, sino al docente que va a tener las herramientas tecnológicas y va a tener la conectividad necesaria para poder brindar un servicio que sea normal, habitual y sobre todo eficaz.